El presidente confirmó la compra de 25 millones de dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus. Las primeras 10 millones de dosis llegarán en el mes de diciembre, lo confirmó el propio presidente Alberto Fernández anoche a través de la red social Twitter en su cuenta y antes en una entrevista que hizo con un medio ruso. El nivel de desarrollo de la vacuna es muy avanzado, están culminando la fase 3. Estarían en condiciones de darnos 10 millones de la primera vacuna y 10 millones de la segunda vacuna. Es una vacuna que se da en dos dosis, la primera y el día después la segunda. 10 millones de cada una de esas dosis las podríamos tener en diciembre acá y en los primeros días de enero podríamos tener, según me dicen, 15 millones de dosis más. Luego de este anuncio, la provincia de Buenos Aires está organizando una vacunación masiva en esa zona del país contra el COVID-19. Apenas esté alguna vacuna, pues estará negociando con varios proveedores potenciales de vacunas al mismo tiempo. Apenas haya una vacuna, se va a empezar a vacunar y la idea es empezar cuanto antes, pero no hay una fecha precisa. La primera parte que se va a restringir a personal de salud, personal de seguridad, docentes y grupos de riesgo, es decir, personas mayores de 60 años y personas mayores de 18 años con alguna enfermedad preexistente, va a durar más o menos 6 meses, según lo que se prevé. Porque hay que vacunar a 6 millones de personas. La vacunación, la totalidad de la población a vacunar, que es toda la población mayor de 18 años de la provincia de Buenos Aires, son 12 millones de personas. Entonces eso va a tardar todavía más todavía, así que nos manteníamos bien adentro del primer semestre de 2021.